Maestro, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, yo. En el trabajo de la forja, de los ciclos, el complemento, cuando uno se ha casado, digamos así, un poco mecánicamente, ¿cuál es la situación cuando se ingresa en este camino, en este sendero, y no hay un complemento perfecto o aproximado, no sé cómo decirlo? ¿Qué se puede hacer? ¿O qué se debe hacer? Pues realmente, el matrimonio mecanicista es el platillo del día. Toda la Tierra está llena de matrimonios mecanicistas. Pero si se ingresa, hay que tornarse con sete. Hay que comprender primero que todo el lado tiene. Comprenderla a fondo, mediante el estudio, la reflexión. Ahora, si no se complementa bien la pareja, si no se entienden bien, pues hay que tratar de arreglárselas como se pueda. Como se pueda, con la que uno no se entiende. ¿Y qué vamos a hacer? Uno no podría darle divorcio a una mujer que no le está haciendo ningún mal a uno. Si la mujer no le es infiel a un hombre, ¿por qué el hombre le va a pedir carta de divorcio? O viceversa, si el hombre no le está diciendo infiel a la mujer, no la está, y si no está adulterando, ¿por qué viene ella a pedirle carta de divorcio? Solo por motivo de formularización, de adulterio. Por causa de divorcio. Ha dicho, es límite darle a la mujer carta de divorcio. ¿Por causa de divorcio? Motivo. Por ejemplo, es decir, adulterio. Sí, sí, sí. Solo por esa causa se le puede dar carta de divorcio. Pero aquello que porque no se entiende. He visto por ahí avisos. He visto anuncios muy curiosos. Una mujer se divorció del hombre por un solo motivo. Porque el hombre roncaba mucho. Por eso, porque el dormir roncaba demasiado. Detallitos insignificantes. Así que sirven hoy en día en la vida moderna para el divorcio. Total que en vista de eso, debemos ser reflexivos. Muchos me escriben a mí diciendo, muchas mujeres, que el marido de ellas, no les da, que sí les da, que las golpea, que no las golpea. No tienen cincuenta mil cosas por el estilo de uno. Muchos hombres, me dicen que qué hacen con esa mujer, que no la pueden creer ya, porque es de muy mal genio, o porque les pelea mucho, o porque no les atiende la comida. En fin, muchas cosas. ¿Ustedes creen, mis estimables hermanos, que las gentes están aprovechando el tiempo? Entiendo que están mal aprovechando el tiempo. Pues en la vida práctica es el gimnasio psicológico donde nosotros debemos autodescubrirlo. Un hombre que se queja de su mujer, sin ognóstico, y su mujer tiene mal carácter, se queja de los defectos de ella en general. ¿Creen ustedes que está preparado realmente para la autorrealización íntima del ser? Al contrario, mientras más difícil es el ambiente de hogar, especialmente, mejor es como gimnasio psicológico. Es precisamente en medio de las dificultades psicológicas donde nosotros podemos autodescubrirlo. Qué bonito es el momento en que nos está aún insultando a la mujer, ponernos cuidado a ver qué parte del ser de uno, de qué parte del ego está reaccionando. A veces se vive en el amor propio. A veces el yo del autoimportancia se siente molesto. A veces el yo del egoísmo blasfema y protesta. Vale la pena ese gimnasio psicológico. Es formidable. Ese no debe ser motivo del gozo. Ahora, queda un problemita. Es un problemazo. El de trabajo en cine, en la novena esfera, la cuestión sexual. Hay mujeres que no quieren el trabajo en la novena esfera por nada de la vida, que lo odian. Es gravísimo, gravísimo, gravísimo. No quedaría sin una sola salida. Trabajar con ese tipo de mujer sin hablarle de Gnosis jamás. Ni de alquil. Pues no quiere ni hablar sobre eso. Odia eso. ¿Para qué se le habla sobre eso? No tiene caso. No decir ni una palabra. ¿Te entendías? Que volverse el marino ahí una especie de artista. Porque lo que daría más remeto es simular que está en una conexión profana. Está simular que ha derramado el vaso de Hermes sin derramarlo. No es verdad. No es envolverse incómodo, durante el trabajo. Y si el caso es a la inversa, si se trata de que es el marino el que no quiere la doctrina, el que no quiere transmutar, y la pobre mujer si quiere transmutar, pues tendrá que hacer lo mismo, volverse un artista, llevar en la corriente al hombre, hacerle creer que sí, que él está fornicando y no está con su mente, echará los mantos en el I, y ya hará todos sus trabajos interiormente sin decir una palabra. No le queda más. Pero si a pesar de todo eso el hombre resultase demasiado astuto en ese caso, ¿qué haría la pobre mujer? O si la mujer resultase muy astuta para el hombre, ¿qué haría el pobre hombre? Es un caso ya tan grave que no quedaría ya, ya por la autorregadización, ahí sí no quedaría más que el divorcio. O el divorcio o la bonita, o digo, o el divorcio o el fracaso. De las dos cosas, ¿cuál será preferible? El divorcio. Claro. No quedaría más rápido. Venerable Maestro. Normalmente... Todas las presidividades. ¿No? Se agotan prindades todas las presidividades. Hay que agotarlas todas. Prindadas. Si a pesar de todo eso, y si se agotan todas las presidividades, no hubo posibilidad de remedio, y uno quiere cristificarse, pues tiene que dejar todo por el Cristo. O va con el Cristo, o va con el Cristo, o va con las fuerzas tenebrosas. Tiene que decidirse. Y eso se agotan prácticamente, ¿ca הא� outras veces, que se agotan todas las presidências. o va con el Cristo? Gracias.